ah nos siguen llegando cositas para probar aquí tenemos un selfie ring light studio esto es de la marca bauer lo he visto en walmart en best buy este de 8 pulgadas y pues tiene un precio aproximado de 30 dólares por ahí lo he visto y pues vamos a ver si vale la pena y vamos a chequear qué es lo que ofrece lo tenemos mucho nos guiadita por encima está rápido vamos a ver qué es lo que trae en la caja en la caja dice que trae la lámpara trae un adaptador dos adaptadores para smartphone y pues vemos aquí pues el trípode como tal y un control wireless este un control remoto pues para poder controlarlo inalámbricamente pero una de las cosas bien curiosas es que vemos aquí en las imágenes y hasta en la internet vamos a ver que este modelo en particular pues lo muestran bastante grande mira mira esta imagen pero o sea a simple vista se ve que esto es mucho más grande de lo que trae en esta caja así que vamos a ver pero aquí también cómo se ve el teléfono se ve bien pequeñito y el aro la lámpara se ve súper grande pero mira vamos aquí vamos a ver un ejemplo aquí lo tenemos y vamos a ver un ejemplo de qué es lo que podemos esperar con esto mira este teléfono que está aquí es un galaxy s 10 plus teléfono bastante normal que podemos encontrar y mira vamos a ver en resumidas cuentas cómo se ve el teléfono al lado de la lámpara la verdad que es un poquito más pequeña de lo que podemos esperar pero aquí no lo dice bien claro que es de 8 pulgadas y pues que está diseñada pues para hacer blogging vídeos en vivo social media y pues lo hemos podido probar trae este control remoto este control remoto en el botón grande aquí te dice que es para ios y en el botón pequeño te dice que es para android este nosotros lo probamos con este teléfono y con otro de la marca lg y pues este algunas veces con el de arriba que eran android y como el de arriba funcionaba este dependiendo por lo menos los teléfonos samsung como este pues tienen de que tú lo puedes poner si quieres este sacar vídeos sacar fotos y entonces pues esto te va a funcionar para aprender el vídeo o aprender este pues empezar a grabar este una foto o un vídeo pero en otros teléfonos pues vas a tener que jugar con eso porque no tiene un una de esto definida una función definida y pues si es para empezar a hacer un vídeo en facebook pues también también te puede dar un poquito de problema pero para lo que fue creado que es para iluminar desde este obviamente esto no es un artículo profesional esto después para ayudarte a que tu vídeo para facebook tu selfie y esas cosas pues te quede mucho mejor es iluminada la verdad el caso es que expande hasta 51 pulgadas hasta 51 pulgadas es bastante espacio es bastante altura para tu poder acomodarla y aquí vemos que tiene en esta ruedita aquí aquí podemos poner pues si queremos poner la lámpara de lado por la de frente mira aquí tiene 11 hot shoes a las cámaras tienen diferentes y esta es para ponerle si le queremos poner flash o podemos ponerle algunos otros aditamentos hasta la gopro podemos ponerle ahí es bastante sencillo pero cuando tú lo cierras pues vas a ver que se pone bastante portátil la verdad este y aquí pues vamos a ver que en el cable el cable no trae la cajita de tu conectarla al enchufla de la corriente pues vamos a tener que utilizar alguna que tengamos de un teléfono este podemos utilizarla una de un teléfono viejo este pues como quiera te va a funcionar sólo acá estamos utilizando aquí y no nos ha dado ningún tipo de problema con esta pues vamos a poder prender y apagarlo subir y bajar la intensidad y en el medio es para cambiar el tono de la lámpara verán ahí cambiamos un tono tiene tres diferentes tonalidades y este que está aquí 1 2 y 3 tienen tres tonalidades diferentes y pues éste la pregunta de los 64 mil de este chavito como uno dice este vale los 30 dólares este comprar este 8 pulgadas selfie ring light studio pues mira este si tienes bien claro que es lo que están buscando esto no es este para un fotógrafo profesional este que necesiten más iluminación o más versatilidad pero para para tu vuelta sacar vídeo para facebook para youtube como es mi caso y el caso de la persona que va a requerir este este dispositivo pues la verdad casa que te va a funcionar muy bien porque este cuando tú utilizas estas lámparas así que son redondas esto lo que hace es que evita o trata de minimizar la sombra de entonces pues va a quedar mucho mejor en las fotos y él pues hace hace ese cometido de para lo que fue hecho pero teniendo en cuenta de que es bastante pequeño y si estás en un sitio pues grande pues va a necesitar más de uno pues para poder llegar a la iluminación que necesitas o lo que tú buscas pero para el día a día de sacarte una foto o un videíto está bastante bien y se siente bastante sólido verdad su construcción así que vale vale los 30 dólares es súper barato la verdad el caso es que es bastante accesible y pues este cumple lo que promete así que trae la batería también de su control y el bluetooth si te gustan estos vídeos o quieres ver más cosas de estas así interesantes y de tecnología suscríbete al canal y dale like chequeamos el próximo vídeo bye